¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a GamerSinTiempo. Arrancamos de vuelta con el canal después de unas pequeñas vacaciones, una pausita, que bueno, la verdad que estuvo buenísimo, la necesitaba, fue en un momento exacto, y ahora como que las cosas están empezando a funcionar de vuelta, todo se está reacomodando, y bueno, aparentemente voy a poder tener tiempo de vuelta de hacer algunos videos, tengo muchísimos juegos para mostrarles y para jugar con ustedes, y bueno, acá estamos de vuelta, muchas gracias a todos los que me escribieron, así comentarios, mandaron mensajes, a ver si estaba todo bien. Mentira, no me escribió nadie. Pero bueno, igual, muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Por supuesto vamos a arrancar con los juegos típicos, bizarros, extraños, a los que los tengo acostumbrados, nada de un triple A que todo el mundo lo conozca. No. Pero, pero, no se van a arrepentir, porque ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un juego que se llama I am overburdened. Overburdened. I am overburdened. ¿Qué significa esto en inglés? Estoy recargado, estoy sobrecargado. ¿Qué es lo que nos pasa a todos los que jugamos juegos de rol de todo tipo? Que nos llenamos de ítems, queremos lootear todo, todo. El dinero, por suerte, salvo algún que otro juego, no ocupa espacio. Pero todo lo que son objetos, te meten slots, te meten kilos que no podés llevar. Y vos querés llevar todo, y tenés que estar el 50% del tiempo mirando. A ver, este ítem tiene más 1% en defensa mágica, pero tiene menos 1% en golpe contra bichos bolita. No sé, por ahí lo voy a dejar, no sé qué hago. Voy a hacer una cosa, lo dejo acá. Esta casa, que nadie la utiliza, la voy a usar yo. Voy a poner todas las cosas acá, y cuando vuelvo, y cuando volvés el juego se resetó y no tenés nada, ¿viste? No, basta, con I am overburdened, eso, podríamos decir, se termina. ¿De qué se trata este juego? Vamos a verlo ya. Bueno, nos mandamos directamente, estábamos en una taberna, cuando empieza dice, bueno, que como una especie de cazador de reliquias, entra en una taberna, tipo como si fuera un chiste, pero así es como empieza el juego. La verdad que está buenísimo, este es un juego que lo hizo un flaco de Hungría, es un solo flaco, y lo está continuamente mejorando. La verdad que lo empecé a jugar, y viste cuando empezás a jugar y después decís, no, está medio fuerte el volumen. Vamos a bajar un poquito, ahí estamos. Decís, vamos a probar, uy, mirá lo que son los gráficos, hubo otro roguelike. Cuando querés acordar pasó una hora, pasaron dos, y bueno, me pasó eso con este juego, y digo, está buenísimo para arrancar de vuelta el canal con esto, porque la verdad, ya sé que les va a gustar, quédense conmigo, quédense hasta el final. Denle like, compartanlo, denle muchos likes, aunque haya 100 visitas, quiero que haya 1000 likes en este video, por lo menos. Por lo menos, eh, así que se hacen cuentas, no sé, hagan algo, pero le dan 1000 likes, por lo menos. Bueno, este juego es un roguelike. ¿Qué es un roguelike? Ok, ahí vamos de vuelta. Un roguelike es un juego de rol, que viene de la unión de las palabras rogue, que era un juego de rol muy viejo, con caracteres de ASCII, así tipo la A, la B, la arroba, que se jugaba hace millones de años, que tenía la locura de que era todo generado de forma aleatoria. Estos se llaman roguelike, porque son onda roguelike. ¿Cuáles son las características? Nos vamos a mover con el PJ, con nuestro personaje jugador, de un lado al otro, y los enemigos, en este caso, no nos atacan. Hay otros roguelike que se mueven a la misma vez que nosotros, pero si nosotros los atacamos, nos van a devolver. Y fíjense que al costado, hay unas cosas que es, bueno, obviamente las monedas de dinero, como una especie de chuleta, después hay una cosa así como de metal, unas zanahorias, un café, y un trébol. Abajo está la vida, y de este otro lado tiene 20 slots de ítems. Porque, bueno, ¿cuál es la idea de este juego? Que se llama, estoy recargado, estoy sobrecargado. Es que puedas tener, llevarte 20 ítems, en tu, o sea, el inventario básicamente es esto. Miren, les voy a mostrar. Tenemos la posibilidad de usar ítems para cada parte de nuestro cuerpo. O sea, basta de que, uy, tengo una armadura. No. Miren todas las cosas que forman parte de nuestro personaje. La historia es como que en este mundo hubo así como un mago que destruyó toda la magia, pero él, en su lugar donde vive, tiene muchísimos objetos mágicos desperdigados en el dungeon inmenso en el que vive. ¿Adivinen dónde nos acabamos de meter? Justamente en el dungeon del mago este loco, que es el único que tiene los ítems mágicos, y que nuestro personaje va a ir mejorando gracias a esas cosas que vayamos encontrando. Tiene muchísimas secretas, aparentemente, de todo. Así que lo vamos a ver ahora. Miren, podemos ponerle cosas en la cabeza. Scarf, que es bufanda, en nuestra cara, una capa, en las manos, en las manos, mochila, collar, hombros, antebrazos, mano principal, anillos, pecho, brazaletes, en la otra mano, que sería el escudo, etc. Poach, que es la bolsita en la que llevamos hacia el costado. Wise es el cinturón, básicamente. Pocket en los bolsillos, en los pies, los pantalones y un companion. O sea, podemos tener inclusive un personaje o algo, un bicho que nos va a ir acompañando a lo largo de toda la aventura. Una de las cosas que tiene interesante es que vamos a ir mejorando el personaje. Obviamente, como todo, roguelike tiene permadeath. Donde morimos fue. Y este juego está un poco todavía siendo desarrollado. No sé si es del tipo acceso anticipado. Pero está continuamente siendo actualizado. Y toda la gente le pide que haya una forma de salvada. Porque si vos tenés que cortar, yo ahora me tengo que ir y salgo del juego, chau, perdí todo. Entonces, están pidiendo que haya tipo un save and exit, una cosa así. El creador dijo que lo iba a implementar, seguramente. Así que bueno. Y fíjense que donde estábamos recién era una taberna. Que tiene las mismas opciones del menú, pero en forma como gráfica. Tenemos el progreso y millones de... Bueno, no millones. Creo que son 100 artefactos, muchos monstruos, trofeos. Un montón de cosas más. Y nuestro personaje, que tiene una historia, le llaman Joy. Porque justamente una de las cosas que más me llamó la atención. Cuando me mandó el creador el video, el mail sobre este juego. Dice, no voy a gastar en muchas palabras para explicarte de qué se trata. Lo voy a hacer simplemente con una imagen. Y puso la imagen de Joy, de Friends. Cuando se pone en ese episodio millones de camisas, ropa. Dice, no tengo suficientes artefactos, algo así. La verdad que fue como pitch de venta, fue genial. Y justamente acá dice nuestro héroe, vamos a decirle Joy. Es un buen tipo, pero su profesión es bastante cuestionable. Es un cazador de artefactos, entre comillas, ladrón. Que, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora a lo largo del juego. Estos son los atributos, los que vemos acá al costado. Que se van a ir incrementando a medida que vayamos encontrando ítems en el juego. O cosas tiradas que nos permitan también subir eso. No solamente nuestro inventario. Tenemos el ataque, son las chuletas esas. La defensa. La vitalidad. Que es justamente la máxima. Tenemos incremento de daño. Reducción de heridas. Máxima salud. La iniciativa en la batalla. Si tenemos mucho café, vamos a pegar antes. Y la suerte, que es lo que el destino nos va a influenciar. Esos son los stats. Que para un roller está bien, está muy bueno. Tiene un montón de cositas como para ir mejorando. Y es lo que va a hacer que al principio seamos unos pobres locos. Pero después se vaya haciendo un poquito más fuerte. Igual, tranquilamente podemos llegar a cero si no sabemos cómo hacer. Porque el juego tiene una cierta táctica. Tenemos que ir estratégicamente moviéndonos. Porque, por ejemplo, si nos mandamos directamente a criaturas que no conocemos. Tal vez morimos así, de una. Entonces, yo sé que las ratas acá son las más tranquilas. En cambio ya los murciélagos son un poquito más jodidos. Tenemos oro. Hay tesoros. Hay pociones. Y hay una salida al piso de abajo. Esto se genera todo de forma aleatoria. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a arrancar. Ya. Vamos a ir moviendo. Vamos a atacar este. Yo todavía tengo 5 de velocidad. La rata me pega antes. Pero igual lo puedo bajar. Ya quedé en 8 de vida. Vamos a seguir juntando plata. La plata la vamos a utilizar para comprar cosas. O para abrir algunos... Algunos cofres que solamente con dinero podemos abrir. Bueno, ahí encontramos nuestro primer ítem. Que es un chaleco. Ahora después nos vamos a fijar a ver qué hace. A ver si podemos ver. Este. Nature Walker. A ver. Esto está... Es una capa. Nos da una velocidad extra. Y fíjense que nos da más 2... De defensa. Y más 3... De granitos de café. Que ahora se ven ahí al costadito. De... O no sé. Creo que es acá. Por acá abajo. ¿Se entiende la idea? Es muy sencillo. Pero realmente está muy bueno. Porque el sentido de progresión del personaje. Como que se va notando más. Ahora tenemos más velocidad. Así que vamos a ver si... Bueno. Le pegamos antes al murciélago. Tenemos un yelmo. Bien. Después nos vamos a explicar qué es lo que hace. Entonces primero vamos a ir tratando de atacar. Y tratar de... De que nos quede la menor vida posible. Cosa de... Después usar la poción. Pero con cuidado. Porque nos pueden matar de una. Ojo que también hay críticos. O... Como recién que nos esquivó. Jojojo. A ver. Qué mala. Puede ser que morimos acá. No. Entonces voy a ir al otro nivel. A ver si por ahí... Encuentro una poción. Bueno. Bueno. Las escaleras colapsaron. Así que estamos acá. Ah. Sonamos. Me morí. Me morí. Me morí. Yo sabía. Yo sabía. Porque lo hice mal. Lo hice mal. Pero no importa. Vamos a arrancar de vuelta. Vamos a hacer un retreat. Bueno. Ahí está. Se generó todo de vuelta. De forma aleatoria. Y ya tenemos. Más uno a la fuerza. Joya. Tenemos manavial. Que nos aumentó. La vida. Tenemos 14 ahora. Pero todavía estamos lentísimos. Así que vamos a pegar unas corriditas. Así. Sin tocar a nadie. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos? Dull Gauntlets. A ver. Mana vial. Cura 4 puntos. La primera vez que lo agarramos. Y bueno. Después nos da más 4 a la vida. Y los Dull Gauntlets. Incrementa. Tanto el ataque como la defensa. Pero reduce la velocidad. Después si encontramos. Eh. Qué cagada. Vamos a pegar re lento. Auténtico en eso. Pero bueno. Tenemos más vida. Después. Si encontramos un ítem. De. Que ya tenemos el slot. Usado. Nos permite. El juego. No. Todo mal. Nos permite. Decidir. Cuál de los dos. Vamos a usar. Entonces vamos a ir viendo. Si nos conviene más. Uno o el otro. Los bichos. Por supuesto. Dan también oro. No dan experiencia. Porque el juego. No tiene experiencia. Se basa. Básicamente. En nuestros stats. Y en las cosas. Que vayamos encontrando. A lo largo de. Del juego. Me imagino. Que la final. Es justamente. Contra el mago. Este loco. Que destruyó. Toda la magia. Bueno. Vamos a mejorar. La defensa. Que tenemos acá. Unos aparatitos. Locos. Más uno. Y. Vamos a curarnos. Ok. Mierda. Ahí va. Ahora sí. Entonces hay que pensar. Muy bien. Para dónde rajar. Porque. Te equivocaste. Y chao. Fue lo último que hiciste. Vamos a ir acá. Así nos juntamos. Estas moneditas. Seguimos por la caverna inundada. Por favor. Que sea fácil este nivel. Necesito. Curarme. Uy. Uy. Bueno. Ya están apareciendo. Los primeros. No tengo nada para curarme. A ver. Vamos a probar acá. Perrin Dagger. Unlocked. Bueno. Me dio. Creo que más ataque. O algo. A ver. Inventario. Más uno de la fuerza. Bien. Hoshia. A ver. Bien. Ahora le. Somos lentos. Somos lentos. Qué cagada. Qué cagada. A ver. Por favor. Que sea algo para curar. No. Me parece que también. No vamos a morer. ¿Vos podés creer? ¿Vos podés creer? Ah. Fucking rog likes. Hijo. Mirá vos. Me vas a poner justo un bicho de estos. Si soy lento. Tengo poca fuerza. Nah. No me hagas eso. No. Boludo. No pasé el nivel 3. Fucking gosh. Ya esto es personal. Por favor. No. Bien. Más uno de fuerza. No tendría que haberla agarrado. Mirá la cantidad de pociones que hay acá. Bien. Yelmo. Si, si, si. Vamos a aprovechar a matar a todas estas basuras. Ya que hay pociones. ¿En serio? ¿Me vas a esquivar todo? No. Vamos por acá. Ok, acá. Red Tie. Más fuerza. Bueno, ya tengo unos stats un poquito más interesantes. Estamos harto. ¿En serio? ¿En serio? Creo que hay algunas paredes que se pueden atravesar. Ok, si, si, si. Ya sé. Tenemos más velocidad acá. Ah, ya aquí, pará. Pasó la musiquita como que es mirada. Tétrica. Bien. Más vida. Mirá lo que necesito para la velocidad. Bien. Vamos. Bueno, ahora sí tengo una buena velocidad. Y una buena fuerza. Para matar. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bien. Vamos a aprovechar a matarlos a todos. Instant kill. Vamos, fight baby. Bien. Uy, no. Los... Los craftianos. Vamos a prepararnos. Necesito... Esa armadurita. Estamos bien de vida. Estamos bien de vida. ¿Por qué no agarran la plata de acá? Backpack of luck. Backpack of luck. Más 2 de suerte. Más 4 de armadura. Más 4 de armadura. Uy, este red tie está buenísima. Attack and speed bonus of the tie a double. Cuando estoy menos 50% de vida, se me duplica el ataque y la velocidad. Los bonos. 5% de ataque... Es un yelmo que tiene mucha defensa, pero el 5% de mis ataques, como no veo, es como que no le pego. Igual está buenísimo. Muy bueno. Vamos a bajar este. Bueno, y acá tenemos... Un black market. Black crow market. Se puede comprar una sola cosa. A veces combina, a veces no. No está bueno perder mucha guita. Porque después la vamos a utilizar para... Para abrir cofres. Ahora... Vida necesito. Defensa estoy con 11. Y lo también... No vamos a gastar nada. Bueno, ahora entramos en el nivel 1 de los Filthy Sewers. ¿Por qué nadie me avisó del olor? Mirá, hay un anillo. Engagement. No sé si llegaron a leer. Es un anillo de compromiso. Y dice, te va a costar mucho por el resto de tu vida. Es divertido, porque no es... Bueno, acá hay una poción. Pero no sé de qué es. Te la tenés que jugar y mandártela. ¡Boom! Y ahora estoy como alucinando. No sé que decía que... Tenía el gusto como de un pingüino muerto. Bien. Ok. Bien, 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 bien ahí. ¿Esa rata está viva o está muerta? Está muerta. Estoy todo el tiempo mirando para atrás porque el sonidito de las gotitas... ...dripeando ahí como que es demasiado realista. ¿Dónde estoy? Ahí. ¡Café! Me dieron ganas de no amar café ahora. Vamos. Hoy no tengo suficiente velocidad. Un libro de oraciones. ¿Qué hace? Bueno, tengo más porcentaje de posibilidad de encontrar pociones desconocidas con un efecto positivo. ¡Joya! Bien. ¿Dónde estoy? Acá. Ahí están las alucinaciones. ¿Listo? Bien. Belt. Normal. ¿Qué hace? Más uno de fuerza, más uno de defensa, más dos de vitalidad. Bien. Bueno. Ya les hago un instan kill. Malditos cangrejos. Vámonos. Yo lo estoy jugando con teclado, pero se puede jugar con mando. Así que... Para todos los gustos. ¿Dónde estoy? Acá. Bueno. Más café. Dinero, dinero, dinero. Alta poción me hago con 15p. Leather flask. ¿Eso qué está? Ah, mirá qué bueno está. Es una... Para los que no sepan inglés, cuando abro un chest, un cofre, me cura un punto de vida. Muy complicado. Una cosa que está media media es que cuando encontrás un cofre... No podés pasar por ahí. Tienes que dar toda la vuelta. Son problemas del primer mundo. ¡Bien, bien, 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 bien. Estamos bárbaros. Welcome to the Black Raven Market Me gustaron las botitas No sé qué aranche ¿Y el laud ese? Le vamos a agarrar esto Loot Lo tengo que switchear Qué lástima No, 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 me voy a quedar con el Backpack of Black Qué lástima Qué lástima Tendría que haber agarrado las botas Qué boludo No sabía que eran para eso Para el Poach Bueno, nuevo nivel Duel Gauntlet ¿Qué hacen? Más 2 de fuerza Más 3 de defensa Menos 1 de Velocity In your face Estas posiciones son inmensas Me restaura mucha más vida Y lamentablemente no tengo forma de No hay forma de pasar así por el lugar No la quiero gastar Qué lástima No me queda otra Uy, qué bravo era ese Qué coño era No, mirá lo que son esos stands Altos cazadores de reliquias Me cuesta encontrarme cuando arranco El nivel Más 1 de defensa Bien Boludo, yo sé que hay Secreta ¿Qué? Estoy alucinando por haberle pegado Me poisoñó La espada de la mediocridad Por lo menos Está filosa A ver ¿Qué hace? Más 4 de fuerza Muy groso Ah, no, no Es terrible lo que pegamos The Howling Barracks Nivel 3 ¿Dónde estamos? Acá Boring Breastplast Armadura aburrida Por lo menos Nos da más 10% De tu defensa final Pero Me pone el Menos 3 de velocidad Pero pará ¿Más 10 qué? ¿Más 10%? Más 10% O sea, en este caso 5 Bueno Instant kill Ay, ¿para qué la usé? No tengo ningún bicho Que me haga nada F*** ¿Cómo estamos pegando? Brush charm Brushlet Esto nos da suerte Seguramente A ver Más 1 de fuerza Más 1 Ah, no Y 25 de suerte Para influenciar La cantidad Que encontramos Cuando luteamos Un monstruo Mew Oh, era una alucinación Una cosa que me gusta Porque muchas veces Los robleites Tenés cierta cantidad De movimientos O Que se yo Que los bichos No se muevan La verdad Está bárbaro Bueno ¿Qué le podemos dar? Tenemos mucha fuerza Mucha defensa Vamos a comprar Suerte Me salió cara Me salió cara Me salió muy cara Ese cuervo Tiene un secreto Se los voy a dejar A ustedes también Que lo descubran No quiero arruinarles El secreto Ah, no Esperá Vamos a agarrar 14 de velocidad ¿Y esto? ¿Qué es un demonio? Bueno Mirá Quien es más rápido Que yo Y aquella poción Tengo que devolver todo Bueno A dos de vitalidad Dusty Bolt ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá Pega 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 Lindo Un cofre De 50 Gente Ah Nos están Dropeando Un montón De guita Pero vamos bien Vamos bien Vamos bien Don't say It's name Three times Genial Me salva Me salva De tres muertes What? Mirá la vuelta Que voy a pegar Porque quiero Esas moneditas Quiero esas moneditas Acá Y esa carta Magician Ace of Club Versus Prayer's Prayer Book Este me da Más 66 de suerte Para encontrar Mejores artefactos Alrededor Del dungeon Y sus Y sus Comensales y cofre Y Sí Lo cambio Genial Queda ahí tirada Mirá que bueno Obviamente Por este nivel Porque ya después No podemos volver Para atrás A ver Si encontramos Algo copado Royal Cape Más uno De suerte Permanente Cada vez Que abrís Un Cofre Hasta más Diez Buenísimo Bueno Cuando se gaste Hay que acordarse De que Ya la podemos Dejar de usar ¿No? Hijo familiar Nooo Tenemos un familiar A ver Que hace Más cuatro de velocidad Un hit Un damage Reflejamos De la String Y Cuando nos Pegan Le reflejamos Un daño Al enemigo Pero a su vez Perdemos un oro Una cagada Vamos a ver ¿Cuánto tenemos? 93 Bien 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 Mientras le sigan errando Vamos a andar bien Ah Mirá como perdemos Bueno Pero tenemos Igual Un Estamos looteando bien Welcome to the Black Ribbon Bueno Estos son ítems Como que No sabemos que hay Y esto No sé qué es No tiene forma De No De pasar el mouse Por nada No 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 Me rehúso a comprar Porque estoy Muy bien equipado Muy bien equipado Any bus Heavy Cross Necklace Tenían que haber Permanecido Muerto Heavy Cross Necklace Más 5% Contra De De Crítico Contra Criaturas Resucitadas Y No Muertos ¿Cómo perdemos guita Con el Hedgehog Eh On fire Bien Bien ahí Estamos acercando Eh Vamos Boom 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 And Boom Barindagar Tenemos dos armas Ahora Mira Más uno de fuerza Me pego Me pego Repego Oh Más uno No Vamos a Seguir pegando Y Block Mira Dejamos hasta una poción Sin usar Uy Esta Herradura Para la suerte Más dos De suerte Más uno De defensa A ver acá Sleep gun No En los antebrazos Tenemos un arma Más 100% De bono Eh To every four Attack Of yours Cada cuatro ataques Un 100% De bono Bueno Thank you Eh Botas Bueno Seguramente Mediante defensa O velocidad O something Ahora Vamos a pegarle Este Nos quedó Regroso El PJ Me mataron Me mataron La primera vez ¿Eh? ¿Dónde quedaron Los que me mataron La primera vez Y la segunda? ¿Dónde tercera? Uy No muertos Ok Tenemos algo Contra no muertos Si mal no recuerdo ¿No? ¿Qué pasó? A ver Vamos a ver Yes Seeeeee Vuelven a la vida Vuelven a la vida Mawashi Izumo Pants No sé cuánto ¿Qué son? Tenemos todo el inventario Completo Atenti con eso Más dos De Vida Más once Aquello es un zombie Wow De una ¿Eh? Algunos esqueletos Son más rápidos Que nosotros No tiene mucho sentido Generalmente El esqueleto En todos los juegos Tiene muy poca iniciativa Porque justamente Es uno muerto Nada No les dejo chance Uy ¿Y este? Mirá lo que tenemos allá Un vampirito ¿No? Yes Sucio shackle Reduce a cero La velocidad Cuando pegamos Contra ¿Qué es otro Dejero? No No Me quedo con este No sé si cometí Un error Para Vamos a atacarle Después vamos a buscar Uy Mirá lo que es Esa Fucking Hacha ¿Qué hago? ¿La compro? ¿Cuánto me dará? Me quedo en pelota No puedo enganchar Nada más Bueno La compro Boom Permanentemente reduce La vitalidad De las criaturas Dañadas En un 30% Es una porquería Es una porquería Mirá Está lleno de no muertos ¿Por qué tomé Esa poción? A ver A ver A ver Gamer sin tiempo Pensá lo que estás haciendo O A ver Un oso Un oso Un daño reducido Del daño final Si, me quedo con el oso, venía podrido el otro, me estaban afanando toda la plata. Los efectos de sonido son muy buenos. Wow. Claro, ahora estoy un poquito más lento. Cagada, eh. ¿Qué tomé? Me redujo la vida, pero mal. Oh, shit. ¿Dónde estoy? Allá arriba. Uy, mirá el espectro ese. Vamos a agarrar café. Así tenemos más velocidad. Qué bravo que está esto. Yes, a ver qué hay acá. Por favor, que haya algo bueno. No. Me gustó, eh, me gustó, eh. Hulu. Más 50% de vida ganada con las pociones. Genial. Y tengo más 2 de vida y más 2 de velocidad. Venga. Buenísimo. Oh, bueno. Y volvió a la vida. No. Oh, no. Pensé que había vuelto a la vida. Ahora sí. Ahora sí. No sé ya ni en qué nivel estoy. Me voy a tomar el todo. Che, me voy a tomar esto para más... Ahí estamos. Más velocidad. ¡La tumba antigua! Shhh, no se acercan a los muertos. Estaríamos de encontrar una pota Mirá la vuelta que tengo que pegar Champions Belt Replenish 25% de tu vida Después del quinto monstruo que matás Si Venga Ya que estoy debajo Y vamos a agarrar ese trebol Para la suerte Estos dos los voy a bajar Para hacer unos pesitos Vean Siento Dos A ver está Se levantó como una mujer Como esqueleto Que grito Que grito Que grito Zombie Blood Tainted Socks Son medias con manchas de sangre de zombie Te puede curar hasta tres puntos Cuando estás bajo cincuenta por ciento De vida Y... No, me quedo con los Wonders No, es un asco Espero estar tomando buenas decisiones y quedándome con ítems interesantes Y... ¿Dónde estoy acá? ¿Más velocidad? Más velocidad ¿Eh? Oh, ese que era un caballero medio loco, ¿eh? Trouble Handle Every dungeon level we have más un extra picking Cada vez que encontrás un ítem por primera vez Te curás un punto Y me quedo con dos cosas No, me quedo con este Es el problema cuando gastas plata Y hay una basura en el cofre Velocity Club Necklace Más dos de velocidad Y Heavy Crows Necklace No, justito este contra no muertos No, me quedo con este ahora Estoy como loco Bueno Vamos, te voy a dejar para que le contes a tus nietos De cuando el héroe cazador de reluquias pasó por aquí ¿Qué será eso? No, no, ciento cincuenta no me gasto ni en pedo No, 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 no Nullifica, niega el daño sufrido por venenos, neutraliza las alucinaciones, no, ni en pedo, me mantengo con esta que está genial, vamos a agarrar esa plata, 14, y nos vamos de este nivel, Russian Forge, nivel 2. Ahora, que loco el tema de la dificultad, ¿no? O sea, posta, la primera vez me mataron, pero mal, pero ya después es como que una vez que te... no, no pasas, ¿te armas? Pumpkin Helmet, you can buy multiple pick-ups or items in the shop, not only one, no, ni me interesa, es una boludez, es una boludez. Ah, para, para acá, necesito más suertina. Además, está bueno porque los pasos son distintos, o sea, hoy estábamos jugando en un lugar que estaba todo así como húmedo, y eran los pasos como... húmedos, ¿no? Eso creo que es un crítico, ¿no? Oh, alucinando, alucinando. Muy bueno. Más uno de fuerza, más uno de defensa, contra cuatro de antes, y más uno de velocidad, pero 25% de posibilidades de que mi defensa cuente como un ataque. Venga. Ah, y lo desbloqueé, inclusive. Chau, como me tomo todas las pociones de forma innecesaria. Vamos a comprar este. Estaba quedando con poca defensa. La cueva cristalina. Es todo como distorsionado. A ver qué bichos hay, ¿qué hay? ¡Epa! Pegaron estos, ¿eh? Red bow tie. Ah, ¿qué es el que me salvaba tres veces a las muertes? Ah, si me quedo con este. Alucinación. Posta, que están muy buenos los efectos del sonido, ¿eh? Vamos a seguir bajando. La música es como un poquito enervante. Lich Rove, contra Royal Cape. Más uno de vitalidad por cada tres monstruos, bastante, y más uno de suerte permanente. ¿Cuánto habremos gastado? No sé, pero me quedo con la Lich Rove. Que está muy copado. Cada vez que mato, me aumenta la fuerza. Seguimos para caverna cristalina. ¿Dónde estoy acá? Un poquito de coffee. Y me dieron ganas de tomar uno. ¡De verdad! Acabo de hacer... 8 cuadras de ida y 8 de vuelta. Es un kilómetro y medio. Para comprar un alfajor de maicena. Pero bueno, es el mejor alfajor de maicena de mi ciudad, así que vale la pena la caminata. Me pasó, gasté unas poquitas calorías que después... Las voy a recuperar. Barbarian Brazer. No, yo no me quedo con esto. Está buenísimo. Ah, lo que sí... A ver, yo por ejemplo si agarro esto... ¿Lo destrabo? Dentro del códex de... De ítems. No sé. Bien, ahí vamos. Paul. ¿Por qué me dijo que no necesitaba...? Ah, porque ya lo tengo. Es interminable el daño. El abismo. Punto de... De no retorno. ¡Ah! ¡Está el mago! ¡Buzzer wizard! ¡Has over your artifact! ¡Has re-bumped your gizzard! ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿A ver esto? ¿Qué hago? ¿Tomo las pociones? ¿Me las tomo? Alucinando. No, no, no. Yo le pego así como está. Yo le pego así como está. ¡Ah! 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 ¡Lo matamos! ¡No, no, no, no! ¡Nah! Uno de los mejores finales en videogames que he visto en los últimos tiempos. Es buenísima la idea. Es buenísima la idea. O sea, todo el tipo que llega al final, lo mata al bicho, agarra un artefacto que lo transforma en el mismo enemigo y aparece otro aventurero a matarnos. Y así, ad infinitum. ¡Genial! ¡Genial! A ver. All right to save. Obviamente. Porque llegué a la final. No sé si será así. No importa. A ver, che. Está toda la niñada. ¡Mira! Todo lo que nos quedó. Pero genial. Muy bueno. Live. A ver, ¿qué hay ahora? Unleash nightmares. ¿Qué será esto? ¿A ver los trofeos? Uy, me quedan un montón. Ah, porque ahora destrabé la dificultad pesadilla. Tiene que ser un poquitito, un poquitito salada. No, pero yo creo que voy a dejar. No, porque después lo voy a entrar en Nightmare. Bueno. Gente, este fue entonces el I Am Over Burned. Un jueguito, un roguelike. Un juego de rol. En el que todo se genera de forma alerta. Bueno, ya entendieron cómo es. Espero que les haya gustado este retorno de Gamers Sin Tiempo. Si les gustó, denle like. Compártanlo. Y como siempre, espero sus comentarios acá debajo. Sí, vos. Vos que estás ahora mirando y decís. Acabo de perder media hora de mi vida en este video. Bueno, ya que estás. Gastate. Innecesario. Ya que estás. Gastate 5 minutos y deja un comentario a ver qué te pareció el juego. Nos vemos. Adiós. Bye, bye.